Bienvenidos. Hoy les traigo este nuevo trabajo. Letras Scrabble realizadas con cartón para decorar nuestras paredes con palabras que más nos gusten. Un trabajo hermoso y súper económico. Me acompañan. Para este trabajo vamos a necesitar cartón de doble canal, un cartón fino de un canal, cartón de cereales, cola blanca, cinta de papel, un posavasos de cartón. Si tienen, si no, no es necesario porque ustedes pueden hacerlo de la medida que quieren. Este posavasos mide 9,3 centímetros. Si lo quieren lo pueden hacer así o si no, del tamaño que más les guste. Puede ser más grande. Lo vamos a presentar en el cartón de doble canal, lo marcamos y cortamos. Recuerden que con estos cartones gruesos hay que pasar varias veces. Una vez cortados, redondeamos las esquinas. Si ustedes no tienen un posavasos que ya tiene redondeado, directamente con algo curvo le dan la forma. Y luego con la lima emprolijamos. Con la cinta de papel vamos a cubrir los bordes. Ahora comenzamos a cortar. En las partes curvas hacemos pequeños cortecitos para después poder pegarlo y que quede mucho más prolijo. Y de esa manera hacemos el otro lado. Una vez que lo tenemos ya hecho, ahora vamos a tomar el cartón más chiquito, el cartón de un solo canal. Y vamos a volver a marcar la medida de nuestras fichas, en mi caso el posavasos. Ustedes harán el tamaño que tienen y del borde vamos a marcar medio centímetro. Una vez marcado, trazamos nuestras líneas y vamos a formar el segundo cuadro. Ahora cortamos el sobrante. Vamos a redondear las esquinas. Pueden utilizar lo que tengan a mano. Yo voy a utilizar el posavasos. Si no, pueden usar la cinta por él, como mostré. Marcamos las esquinas, las cortamos. Si te gustan mis videos, no olvides suscribirte y activa la campanita. Y nuevamente con la lima le damos la forma. Lo dejamos bien prolijo. Nos presentamos y se va formando la ficha. Y con cinta de papel cubrimos los bordes. Tomamos el cartón de cereal y vamos a medir el canto de nuestra ficha. Este paso es para emprolijar más el canto de la ficha, porque mi cinta de papel es muy finita y no queda muy bien. En cambio, si ustedes tienen una cinta de papel que es bastante gruesa, pueden obviar este paso. Pasé la medida al cartón, lo marqué y lo corté. Luego lo presenté y lo pegué. Con el mismo cartón de cereales, ahora vamos a emprolijar las caras de nuestra ficha. Del lado del dibujo, marcamos la ficha. Le hacemos una marquita para asegurarnos de que sea en la misma posición, porque no siempre sale exactamente igual. Y volvemos a repetir con la otra cara. Lo marcamos bien. Y hacemos lo mismo con la otra ficha que faltaba, pero solamente de una sola cara, porque del otro lado va a ir pegada a la ficha grande. Nos recortamos. Le damos la forma de curva en las esquinas. Vamos a probar en las esquinas. Y una vez que ya los tenemos todos recortados, los presentamos y empezamos a pegar. Con cola blanca aplicamos y con un pincel estiramos toda la cola, pero bien hasta los bordes. Asegurándonos justamente eso, que llegue bien a los bordes para que nuestra ficha se pegue muy bien. Y nos ayudamos con un trapito para pegarlo bien. Y repetimos. Y si queda en los bordes alguna imperfección, con la lima corregimos. Ahora pegamos el chiquito. Hacemos exactamente lo mismo. Lo pegamos y luego lo pintamos con una pintura acrílica blanca. Ahora lo que vamos a hacer es pasar las letras a nuestra ficha. Podemos utilizar un papel carbónico, donde lo ponemos acá, y lo marcamos para que nuestra letra ya pase a la ficha. En mi caso, como yo no tengo, lo que hice fue remarcar toda la parte de atrás con lápiz. Y ahora lo voy a centrar y lo voy a volver a pasar por acá encima. Y ahora con un rotulador marco nuevamente las letras, solo los bordes. Y luego con pintura acrílica negra rellenó toda la letra. Y ahora teniendo todas las fichas, vamos a decorar la pared. Y así es como me quedó este trabajo. Rápido, entretenido y con hermosos resultados para decorar nuestras paredes. Espero que les haya gustado, lo realicen y le den un toque especial a su casa. Besos y gracias por acompañarme.